Bueno, hemos empezado con un repaso a las armonías y escalas del blues. Oye, como que hemos empezado con las armonías, no. Hemos simplemente hecho un... Hemos querido, vale. Vale, vale. No es que... Un repaso, no he repasado nada. Ya repasaremos lo que es todo para hoy, macho. Ya repasaremos. Bueno, hemos empezado con un merodeamiento, el verbo merodear, no, verdad, a las armonías y a las escalas del blues. Hoy tenemos una clase destinada más a las aspiraciones, que en la mayoría de los músicos tenemos, creativas, que a las interpretativas. Despacito. ¡Ey, yo lo sé! Tú lo sabes, hermano. Vale, vale, vale. En este caso, la distribución... Vamos a hacer una cejilla. Se puede hacer bien con otro dedo, pero para maximizar recursos... Con el mismo dedo tocamos las dos notas. La cuarta la tenemos justo debajo. Tenemos el do cuarta, sería esto. Lo mejor, sobre todo, de lo que distinga un instrumentista de un músico, y es la habilidad de ponerse al servicio de la canción. No emplear la canción como un pretexto para lucirse, sino emplearla como una oportunidad para dejar nuestro grano de arena en clave de aportación. La idea es trabajar, precisamente, el control de apagar las notas con la mano izquierda, manteniendo siempre la mano derecha marcando el tempo. Lo importante, es tan importante que controles los golpes como la velocidad de los golpes que vayan perfectamente arriba. Bueno, hemos fracasado, queríamos hacer una intro sensacional de rock. A ver, os vamos a explicar lo siguiente.